Pues tres minutos iba a pasar a la cocina que iba a parar Dígase usted me sorprendí de arriba abajo hacia así Rapa, 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 Elena Rapa Rapa, Rapalo, Rapalo, Rapalo... ��ia, Rapalo, 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 Rapalo... Rápalo, Rapalo, 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 Rapalo... Rapalo, 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 Rapalo... Y ya yo lanzo hasta la costilla Pues tengo vi muchas tortillas Fui a parar donde vivía Hace un sueñito que no vencía Yo vio parar, esa ojo fría Derecho al barrio que dirigía Y ya pasando la barbería Venía pasando la melodía En el habanao ella lo meneaba Porque era tinto en mi caja Fuera tabla de la planchana Fuimos a parar, ahí en la playa Había un party que no acababa Ahorita no cancaba Todas las mujeres subían y bajan Cuando el dembo Así sonaba Y rapa, rapa, rapa Rapalo, rapalo, rapalo Rapalo, rapalo Rapalo, rapalo, rapalo Rapalo, rapalo Usalo bien grande para el suague Que está por ahí grabando con nosotros Yeah Esa